Muy buenas tardes, en septiembre del año 2015 la guerrilla de las FARC hizo un compromiso de no reclutar menores de 14 años para sus filas, pues bien luego de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, esta guerrilla ha dicho que sacará de sus campamentos guerrilleros a los menores de 15 años para reintegrarlos a la civilidad. Un año y tres meses después de que las FARC se comprometieron a no reclutar menores, esa guerrilla y el gobierno llegaron a un acuerdo trascendental que se divide en tres partes. Ningún menor de 14 años en sus filas podrá ser procesado por los delitos que fueron forzados a cometer. Los adolescentes que tienen entre 14 y 18 años recibirán el indulto por rebelión y antes de que se dé la firma del acuerdo definitivo saldrán la totalidad de niños menores de 15 años de los campamentos subversivos en Colombia. Con el fin de la guerra podremos construir la paz que ellos necesitan para vivir en un país nuevo, uno donde van a poder vivir como lo que son, como jóvenes y niños fuera de la confrontación armada. Aunque el gobierno nacional no tiene una cifra oficial de cuántos menores de edad integran la guerrilla, el reporte del ICBF indica que en los últimos 17 años cerca de 6 mil niños y adolescentes se han desvinculado de grupos armados ilegales. El 60% pertenecían a las FARC. Esperamos que la sociedad que hoy recibe a los menores que salen de nuestros campamentos puedan alcanzar las transformaciones que permitan darle bienestar y felicidad. En 15 días se conocería el cronograma que en la actualidad preparan entidades como la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, con la asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja, OIM y UNICEF, en el que se planteará la forma en que serán reintegrados los menores combatientes a la civilidad. A propósito de esta decisión, representantes de Naciones Unidas en Medellín han dicho que la ciudad está lista, así como el gobierno local, para atender esta situación de menores de edad que se han visto envueltos en temas del conflicto armado. Eso sí, priorizando los que hay en la ciudad de Medellín, porque según el último reporte de la personería de la ciudad, serían 38 mil jóvenes y menores de edad los que estarían en riesgo de ser permeados por parte de grupos delincuenciales. En la ciudad de Medellín, según cifras inclusive del Sistema de Información sobre Seguridad y Convivencia del año anterior, la segunda causa de desplazamiento forzado interurbano fue la tentativa de uso y o reclutamiento de niños, niñas, adolescentes en la ciudad. Es decir, padres de familia deciden salir de sus barrios antes de permitir que sus niños sean involucrados en actos violentos. ¿Y qué estará haciendo Medellín? Esperando a estos niños. Si a nosotros nos corresponde cualquier circunstancia frente a estos niños, adolescentes, pues nosotros la vamos a acoger, la vamos a cumplir y vamos a tener todo el esfuerzo económico de la institucionalidad para que esto sea una realidad. Sobre todo en una ciudad que nos preocupa mucho el tema de reclutamiento de niños y niñas. Hay también en plan de desarrollo un indicador que es el reclutamiento de niños y niñas y estamos todos unidos con el fin también, independientemente del marco del posacuerdo, también avanzar en una tarea de evitar el reclutamiento en esta ciudad. A propósito de víctimas del conflicto armado, hoy en sesiones plenarias del Consejo se debatió el presupuesto para esta población que en la ciudad de Medellín asciende a 572 mil personas. El restablecimiento de los derechos no se da únicamente cuando el dinero está destinado a esa víctima, sino cuando tenemos dinero para educación, cuando tenemos dinero para salud, cuando tenemos dinero para movilidad. Y en la medida en que haya dinero para todos se van restableciendo los derechos, no solamente de las víctimas, sino de todos los ciudadanos del municipio de Medellín. Gran parte de estos problemas, por ejemplo, los niños y niñas y adolescentes que han sido reclutados forzosamente, son debido a que son pertenencias a familias no parentales o están a deserción escolar. Entonces hay que llevar un programa de integralidad en el que no solamente sea de una oferta institucional en la parte social, sino también que haya ese plan de choque en materia de seguridad. En total serán destinados 58 mil millones de pesos para la atención a víctimas durante el cuatrienio contemplado en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2019, esto complementado con acciones en deporte, recreación y cultura. Soy Jorge Zuluaga, desde el Centro Administrativo de La Alpujarra, para Noticias Telemedellín, aquí te ves.